¡Suscríbete al canal! Me voy a quedar en Corea un tiempo, sí. Os presento a Basbin11, de verdad, que apuesto por él, fantástico chaval. Pero bueno, yo qué voy a decir de él, coño, si Basbin11... Quiero aprender a hablar coreano. ¿Sí? ¿Es así? Así que vamos a aprender coreano con Basbin11, jugando a The Last of Us, concretamente. ¿Por qué no? Es que me encanta, me encanta cómo lo interpreta. Me encantaría saber qué está diciendo. De verdad, merece la pena aprender, aprender solamente para pasármelo pipa con Basbin11. Venga, a buscar al padre. ¿Apa? ¡Ah, tiene estrellitas en el techo! ¡Qué guay, tío! Yo tenía... ¿Apa? ¿Apa será? ¿Papa? ¡Apa! ¡Bueno! Ya sabemos una palabra más. ¡Apa! ¿Eicha? ¿Qué quiere decir? ¿Aquí tenemos un periódico? ¡Eicha! No, podríasom. Las excusas de las Que, que está diciendo, Basbin? De verdad, que dices. Quiero entenderte. ¿D Judah?, ¿GUO! Yo, Rosío. ¿Que quiere decir, estás ahí en tu habitación? De la Palma, gracias. Hay un calcetín en el suelo ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¡Papá! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Apo es perro? ¡Joder! Es como una película. Qué guay! ¿Qué pasa? ¡Pero! 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 ¿Qué pasa? ¿Tú bien? ¿A dónde te habías metido? ¿Quién está aquí? No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no. Seguro, seguro que lo está diciendo en su idioma. Le está diciendo... ¡Apa! ¡Apa! ¿Dónde te habías metido? ¡Jaime! 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 ¡Dios Santo! No, en serio, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero la niña está tan normal, como si fuera el pan de cada día ahí, que se le meta un zombie. Por el cristal de la cocina. Basbin lo está flipando tanto como yo, o más. Está, tomad por culo, si es que de verdad, cualquier día me iba a quedar yo en esa casa. Pero, ¿a dónde van? ¿A dónde van, Basbin? Dime algo. Basbin está tan extrañado como yo, o eso parece. No, no, está traduciendo los diálogos, que lo sé yo. No, 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 no. Pero dándole su toque interpretativo. Basbin 11. Ya estás tardando en meterte en una academia de arte dramático. Pero tenemos rueda. Pero bueno, pero ¿y esta gente? Que falta de hospitalidad, de verdad, de verdad. Que se les pinche una rueda o algo. No, en serio, en serio. He flipado. Me parece que se van a tener que parar en el hospital. Dios santo, no, pero es que yo flipo la niña. Está de verdad tan tranquila y tan pancha, de verdad. No, 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 no. No, 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 no. Eso quiere decir papá al poder. Lo dejamos aquí. Primera lección de coreano. ¿Papa? ¿Es? ¿Papa? CC por Antarctica Films Argentina